Primero, que las mujeres migradas y racializadas somos parte fundamental de esta sociedad. Por un lado, porque con nuestros cuerpos, saberes y afectos hacemos y sostenemos la mayor parte del trabajo de hogar y cuidados, sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse. Por otro lado, porque desde la reivindicación de nuestros derechos, contribuimos a la transformación social y a la justicia. Denunciamos la interseccionalidad de las múltiples discriminaciones capitalista, racista, colonialista y clasista que este sistema heteropatriarcal nos impone y a la que no nos resignamos. Segundo, es importante decir al movimiento feminista que camine con nosotras, que las queremos seguir sintiendo aliadas y comprometidas. Con nosotras, trabajadoras de hogar, trabajadoras sexuales, autónomas, mujeres en las márgenes, en la construcción de un sujeto político feminista no hegemónico. Queremos caber todas. Esto para desarrollar juntas prácticas y estratégicas que enfrenten las complejas relaciones de poder y discriminación que mencionaba anteriormente y que nos afectan a unas más que a otras. Tercero, las instituciones son un factor fundamental para conseguir revertir esas desigualdades de poder. Es necesario que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, que en concreto pongan en el centro la sostenibilidad de la vida. Nos urge que nos apoyen a derrogar la ley de extranjería como una de las principales causas de racismo institucional, ya que nos ubica a las mujeres migradas en posiciones de desprotección y vulnerabilidad en relación a nuestros derechos en todos los ámbitos, personal, familiar, social, laboral y migratorio. Dignifica las condiciones laborales de las trabajadoras de los servicios públicos para el cuidado. Superar el actual modelo de régimen interno de trabajadoras de hogar y de cuidados, pues genera situaciones que son un vestigio de servidumbre y esclavitud en las sociedades del norte global. Mejorar la renta de garantía de ingresos para que responda de manera real a las situaciones de pobreza en las que se encuentran la mayor parte del colectivo de hombres y mujeres migrantes y también a las situaciones de violencia sexista que enfrentan las mujeres. Adoptar medidas que contrarresten y superen el racismo social e institucional. Seguir apoyando de manera cada vez mucho más comprometida las escuelas de empoderamiento feminista y que se vea de manera como mucho más cercana a las necesidades particulares de las mujeres migradas y racializadas. ¡Gracias! ¡Gracias!